Aprender en casa Bienvenidos a este capítulo de Historia to Take Away Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el cuarto que dedicamos al tema 2, Al-Ándalus Evolución Política En el cual vamos a analizar las características de los llamados Reinos de Taifas Como recordaréis del vídeo anterior, los sucesores de Al-Manzor y de Isán II, que muere sin descendencia No fueron capaces de mantener el control del territorio del califado Y se inicia una guerra civil llamada Fitna en la que muchos príncipes locales de origen árabe, bereber o muladí, empiezan a levantarse contra el poder central Una de esas revueltas va a afectar a la mismísima capital del califato, Córdoba Y va a triunfar, lo que supone el inicio de los llamados Primeros Reinos de Taifas El territorio va a quedar dividido en pequeños reinos independientes Las taifas compitieron por el control del territorio De forma que las más pequeñas y débiles quedaron integradas dentro de las más grandes y poderosas Al mismo tiempo que tenían que hacer frente a la presión cristiana Que seguía avanzando en la reconquista Era muy frecuente que estas taifas tuvieran que pagar las parias Un impuesto para poder mantener las fronteras de su territorio También era muy frecuente la contratación de mercenarios Como el mismísimo Fit Campeador Las taifas contrataban a estos guerreros Ya sea para luchar contra una taifa enemiga O para mantener a raya a los cristianos Pero este enfrentamiento no fue solo militar Sino también cultural Las taifas compitieron por tener a los mejores científicos y artesanos Y esto dio lugar a un importante auge de la cultura y la ciencia Durante los primeros reinos de taifas Las matemáticas, la astronomía o la filosofía Fueron ciencias que dieron un importante avance durante este periodo Con figuras como Maimonides, Averroes o Ibn Hassan La caída de la taifa de Toledo en el año 1085 A manos del rey castellano Alfonso VI Convenció a los dirigentes de las taifas De la necesidad de unirse militarmente para afrontar la reconquista de los cristianos De esta forma llamaron a los almorávides Que controlaban el norte de África Y que penetraron en la península Dirigidos por Yusuf Ben Tasufín Y se hicieron con el control del territorio islámico península Los almorávides, que eran ultraortodoxos del islam Contrastaron con los musulmanes peninsulares Acostumbrados a una libertad de pensamiento Y a una relajación de las normas más estrictas del islam Lo que unido a la pérdida de la taifa de Zaragoza Y la imposibilidad de recuperar la de Toledo Llevaron a un desprestigio que terminaría acabando Con la unificación almorávide y con esos primeros reinos de taifas En el año 1145 Tras la desintegración de los almorávides Se inician unos segundos reinos de taifas Que apenas duraron unos años Pues aparece el imperio almohade Que había sustituido a estos almorávides en el norte de África Y también lo haría en la península Solo algunas de las taifas consiguieron mantenerse independientes Como es el caso de la importantísima taifa de Murcia Dirigida por Ibn Mardanis, el rey lobo Que consiguió mantenerse independiente hasta 1172 Junto con la taifa de Baleares Finalmente, todas caerían bajo el dominio almohade Que instaló su capital en Sevilla Dando lugar a un importante apogeo cultural, económico y político De esta ciudad andaluza De la que son reflejos Torre del Oro, la Giralda o la Mezquita Sin embargo, los almohades tuvieron diferentes resultados militarmente En el año 1195 Consiguieron derrotar al rey castellano Alfonso VIII Obteniendo una importante victoria Que parecía iba a prolongar esta unificación almohade Durante mucho tiempo Sin embargo, unos años después En el año 1212 En la batalla de Navas de Tolosa Que había sido decretada por el papa Inocencio III Como una cruzada Los almohades Sufrirán una importante derrota A manos de las tropas unificadas De castellanos, aragoneses, navarros Y las distintas órdenes militares Esta fecha es considerada El punto de inflexión en la reconquista Pues a partir de entonces Los terceros reinos de taifas Fueron cayendo sucesivamente en manos cristianas La reconquista era ya imparable Solo va a quedar un pequeño reino En el sur peninsular El reino nazarí de Granada Pero eso ya lo veremos En el próximo capítulo de Historia to Check Away No dejéis de seguirnos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!